Lourdes movilizó a las autoridades, se trata de un hombre que fue encontrado inconsciente tirado en el suelo después de haber sostenido una discusión con su pareja. Las autoridades se encuentran investigando un posible homicidio, pues la víctima presentaba supuestas huellas de ahorcamiento. Tras discutir con su mujer en un domicilio de la colonia Lomas de Lourdes, un hombre apareció muerto en su recámara y con huellas de estrangulamiento, motivando la movilización de las autoridades que investigan el caso. El hallazgo del cuerpo sin vida de que fue identificado como Jorge Enrique Gómez Muñoz ocurrió durante la madrugada de hoy en una vivienda de la calle Paseo de los Venados, horas después de haber sostenido un enfado con su pareja. Según los primeros reportes oficiales, el hombre de 31 años y su mujer identificada cómoda y se dialogaron por problemas comunes durante el transcurso de la tarde, siendo entonces cuando la mujer se retiró del lugar y volvió alrededor de la medianoche, encontrando un inconsciente en uno de los cuartos. Tras dar aviso a las autoridades, paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar para brindar el apoyo requerido, confirmando que el hombre ya no contaba con signos vitales y dando visa a la autoridad para que acudiera a tomar conocimiento. Durante las primeras investigaciones, trascendió que la policía encontró signos de violencia en el cuerpo del infortunado, quien presentaba signos de estrangulamiento aunque falta determinar la forma en que este le fue provocado. Por lo pronto, la Fiscalía General del Estado ordenó la realización de la autopsia al cadáver del infortunado. Para determinar si se trató de un suicidio, le quitaron la vida de manera violenta. Para Telesaltu y Informa, Rosendo Zavala.